¿Qué saben ellos de sobrevivir? Cuando la vida diaria te golpea y se trata de sufrir Somos la clase baja, la que no encaja con los ricos Somos iguales, pero tan distintos a sus prototipos Crecimos en la calle, de aquí viene nuestra educación Corriendo tras el pan desde pequeños porque no tuvimos otra opción Es la imaginación lo que nos queda, el éxito en la vida dicen para el que se atreva Si nacimos con nada en los bolsillos, sin privilegios, con sangre en los nudillos Con hambre de jugarnos el futuro por los niños, un solo mundo pero vivo en el tercero Dicen que no eres nadie sin dinero y que el tormento es pasajero Es apetito y el control, mira que tienen todo pero nosotros el amor Tengo una receta cuando todo es mi dolor Somos las voces de la calle Se ha llevado todo pero me sobra el amor Somos las voces de la calle Pueden quitarme lo que queda menos, hay los ojos Somos las voces de la calle Vengo de la calle que resiste el rebelión Somos las voces de la calle Somos tan diferentes, por eso nos segregan Unidos somos fuertes, por eso nos encierran Es la vileza del planeta decadente Calman la sed con el sudor de nuestra gente Es la tristeza del poder que nos oprime Es el poder de no callar para gritar quiero ser libre Se llaman ganas de querer salir de aquí Aunque podamos nos quedamos porque el barrio es así La cuna de concreto, somos la voz del gueto Vivimos en la metro, poli, odiamos a la poli Somos la crónica de las aceras Somos la irónica verdad en ciudades enteras Somos ella, somos él, somos ángeles en medio de papel Contemplando desde arriba, siempre inmunes al dolor Mira que tienen todo, pero nosotros el amor Tengo una receta cuando todo mi dolor Somos las voces de la calle Se han llevado todo pero me sobra el amor Somos las voces de la calle Pueden quitarme lo que queda menos, hay los ojos Somos las voces de la calle Vengo de la calle